Búsqueda de paradero de una joven de 19 años, oriunda de Correa. También en la localidad de Correa, en el día de ayer se recepcionó una denuncia, en este caso por paradero. La denuncia la radica al progenitor de la femenina, una femenina de 19 años de edad, llamada Jazmín Tosi. La misma es de una mediana, mide 1,60 m aproximadamente, test trigueña, ojos color marrón, cabello largo, color negro. En el momento que se retiró de su domicilio vestía remera color blanca, una campera color azul, calza color negro.